Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos, para variar, llegando tarde. Tarde, otra vez tarde. ¡Tardes! ¡Tardes! ¿Cómo están? ¡Buenos tardes! Tenemos horario mexicano. Realmente no nos podremos ir nosotros a... ¿A dónde? A Reino Unido. ¿De embajadores a Reino Unido? Jamás, jamás podríamos. Eso no podríamos. ¿Cómo estás, Beto? Bien, ¿y tú, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, tú. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo los han portado de ayer a hoy? Pórtense mal, como Vero. Pórtense mal, como Vero. ¿Ya no tienes migraña, Vero? Soy la chica migraña. Oye, me acabo de enterar de una nota horrorosa. ¿De qué? De que... Ahorita te la leo. Más bien, dinos qué pasó en la mañanera, Vero. En la mañanera hoy. Está insistiendo el Peque que no hay nada que temer, no hay nada de qué preocuparse con el regreso a clases. ¡Señor! ¡Vacune, gente! Bueno, no, eso fue una de las cosas que habló hoy en la mañanera. La mañanera dijo que, este, iba a... Iba a... ya iba a empezar la vacunación de los maestros. Y de personas de 50, 59 años. Y de personas... y aclaró que se van a ser maestros privados y maestros de escuelas públicas con la intención de que regresemos a clases lo antes posible. Lo cual, la neta es que... Está bien, está bien. Yo no entiendo por qué están abiertos bares, restaurantes, abrieron los estadios. ¿Qué es más necesario, Vero? Que uno vaya a aburrirse a la escuela o empedarse todo el día. Exactamente. Ir a ver el fútbol y golpear a todos los demás. Exactamente. ¿Qué es más importante, Vero? Pues ir al estadio de béisbol, a lo mejor, para lo que les convenía. Oye, hablando, hablando de esto, no tengo, no tengo, no tengo otros datos, pero vi que el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Calderón, están haciendo un estadio de béisbol. ¿Por qué no? Está proyectado un estadio de béisbol. Era semejante, idiotez. Yo creo que cada, este, lote valió que agarre el pez a sus manos, va a ser un lote, va a ser un estadio de béisbol, pero... Todo, béisbol, béisbol, béisbol. A nadie le interesa el béisbol en este país. Solo, a lo mejor, con una base, si le alcanza uno para quince bases, depende del tamaño que agarre el estadio, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que estén proyectando una tontera de ese tamaño? Es que, no es que, no es de admirarse, digo, al final de cuentas, es muy evidente, muy obvias, muy, muy, este, tangibles las, las prioridades que tiene nuestra cabecita de algodón. Hoy lo descubrí esa. Hoy descubrí esa. Muy cañón. Esa onda que quieren hacer. Pero también, como decías, hoy en la mañana, la verdad es que me parece muy bueno que dijo que sí va a empezar con la vacunación de los maestros, ya para que los morros regresen a la escuela lo antes posible. Es que es de urgente. Yo creo que también ya necesitan convivir, interactuar con los mismos chavitos de su edad y ya no estar también en clases. Obviamente, pues los maestros no quieren regresar porque les es muy cómodo estar percibiendo su sueldo desde la casa, ¿no? Y no es lo mismo. Yo creo que ha sido un año de atraso educativo para todo el nivel, este. Pero, ¿qué será, Vero? Este, de escuelas. O sea, pero, pero, ¿cómo estará ahí la onda de, de, de que regresen a clases? Obviamente a los niños no los van a vacunar, pero. ¿Por qué digo no van a poder? No sé, hay un contagiadero entre morros. Es que lo que te digo, o sea, se van a quedar hasta a cambalachar el, el, el cubrebocas. No, yo quiero el de Spider, hermano. Por eso va a ser una. El de Hombre Araña. Y, 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 lo, lo, lo único. El de Hombre Araña es el mismo, ¿verdad? Pero bueno. Spider, hermano. Pero el de. El de español. El de acá, el de las maestras son las únicas que van a estar vacunadas. Es que era lo que te decía el otro día. Pero bueno, ya lo importante es que regresen, ya que regresen. La semana pasada era lo que te comentaba, que afuera de Palacio Nacional había un mitin, un plantón ahí de, de maestros. Pero son los locos, ¿no? No, eran maestros pidiéndole al presidente que vacunaran ya un sector más amplio. Por ejemplo, los papás. Porque, pues, los niños van a ir a la escuela. A lo mejor los, los, los maestros, yo sé que vacunados no tienen ningún riesgo, ni mucho menos. Pero, pues, bueno, simplemente se van haciendo como. No, si hay cierto riesgo, ¿no? Claro, pues, porque tienes que esperar también ciertos días a que pase la vacuna para que realmente agarres la mirada completa. No, pero, o sea, aunque estés vacunado, ¿ya te libraste? No, no, no. Se supone que todavía te puede dar. No, aún te puede dar. Imagínate, la maestra también va a tener un riesgo de tener ahí a veinte chiquillos. Claro. Este, todos llenos de virus. Claro. Oye, y también dice que quiere hablar, este, que hoy, hoy se va a comunicar con el presidente de Cuba, con Miguel Díaz Canel. Miguel Díaz Canel. Para agradecer el apoyo, al apoye, al apoye, al apoye, que estoy hablando como inclusivo. El apoye. Es inclusivo. Para agradecer el apoye a Tedes, les percedes. Es un demés que perdónenle, Pérez. No, está bien, Vero, que luego ya ves que hay gente bien sentidita de que. Sí, tenemos generaciones de cristal por todos lados. Generaciones de cristal por todos lados. Oye, Vero, espérame. Fíjate lo que dijo el PG hoy en la mañana. Fíjense bien lo que dijo. Que, exactamente, iba a hablar con el presidente de Cuba porque estaba muy agradecido porque vino un, este, no sé qué dijo, seiscientos cubanos, algo así. Nuevecientos cubanos. Nuevecientos cubanos vinieron. ¿Viste la mañanera, Vero? Muy bien. Fue lo único que estudió. ¿Viste tu tarea? Vino nada más acompañada, Manuel, porque no me sé. No, Vero, no puedes decir eso porque hoy tenemos nota bien variada, bien variada, pero. Bien buenas. El, eh, eso dijo, eso dijo este, el PG. El PG. Pero a ver, ¿qué no se supone y había un escándalo que porque les estaban pagando? Pues. O sea, ¿cuál es el agradecimiento si lo están pagando? Es que. ¿No vinieron gratis o sí? Yo creo que él nada más se reúne con los que sabe hablar español porque de ahí en fuera y nada más para hacer puras tonterías todo el santo día. Sí, claro, por eso le va a hablar al de Cuba. De hablarle a él, ni tiene por qué reunirse con el de Guatemala el lunes porque también es lo que anunció en la mañanera. Ah, también se reúne con el de Guatemala el lunes, hombre. Muy bien por la 4TR. Bien, el internacional acá, por Sudamérica. Reunirse con puro país tercermundista. Bien, vamos a aprender mucho de ellos. Ay, sí, dice que viene de visita el presidente Alejandro Yamatiel, que llegará a México el lunes para reunirse con el vicepresidente, con la vicepresidenta, con Kamala Harris. Kamala Harris. Bueno, van a hablar ahí de, sí, la Kamala Harris le va a decir, cállense bola de imberbes, aquí la única que va a hablar soy yo. Pero pues, ¿para qué ganas y hablas si no le va a entender ni siquiera el saludo? Oye, pero a ver, pero esto sí es neta. ¿Qué le ves de chido a que nos estemos reuniendo ahí con paisillos tercermundistas? ¿Cuál es el afán de López Obrador de traer al de Bolivia, traer al de Argentina, ahora el de este...? Es que él se cree como muy fragón dentro de toda esta gama de países, ¿no? Piensa que México a lo mejor está por encima de ellos. Puede ser que sí, pero con las decisiones, la situación y las cuestiones que estamos atravesando ahorita, es evidente que estamos ya, ni siquiera somos tercermundistas, somos quintomundistas, sextomundistas, o sea, yo no sé en qué nivel vamos a terminar, si sigue este hombre sin tener relaciones diplomáticas con otros países. Ah, pensé que ibas a decir otra cosa de relaciones. No, 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 nada, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Qué afán de reunirse como presidente con puros paisuchos? ¿Qué te van a enseñar? En realidad no tiene ni siquiera un tema o algo concreto. Nada, una agenda. O una justificación, lo anunciaron en las mañaneras, pero no da unas razones viables o que tú digas está interesante, o es un comercio internacional donde vamos a tener un crecimiento. No, ¿para qué? De inversión, no va a haber, no hay absolutamente nada más que, pues yo creo que estar. Es una agenda así de que es como ocurrencia, no de, ah, le voy a hablar al de Cuba. ¿Para qué? No, je, pero. No, pues hay que saludarlo. Le voy a agradecer que haya enviado a médicos cubanos y que yo les pagué el avión y les pagué un sueldo. Es absurdo. ¿Cuál es el agradecimiento, no? Es absurdo, es exactamente algo que realmente no entendemos a qué. Algo verdaderamente absurdo, ¿verdad? Es lo que sucedió. Oye, nada más esta última nota que cayó, Gatel, hizo el informe de que han fallecido 600 menores de edad a causa de COVID. ¿En México? En México, han sido la estadística que tiene. Y ahorita se está dando también un comunicado que a las personas menores de 40 años, esta nueva mutación o cepa que se está dando de, de, de este virus, está afectando a personas menores. ¿Qué tal esto? A personas menores de 40 años. Entonces, si usted es una persona menor de 40 años. Menor de 40 años. Póngase buzo caperuzo y no ande, no ande sin cubrebocas ni cuidándose, porque todavía esto va para largo. No, pues déjame, pongo buzo, Vero, porque sí, sí, a los de 33 nos va a pegar, Gacho. Sí, exactamente. O sea, esta es una nueva cepa que ya le está dando a la gente más jovenzona y a los chavos, ¿no? Ya está pegando cañón, cañón, cañón. Pero mira, a quien, quien pega cañón es, fíjese nomás, esta historia es completamente... ¿Por qué siempre caemos en morena, Vero? Explícame. Es un, es una situación que aún no hemos podido aclarar, este, yo no sé si nuestro programa realmente está totalmente enfocado a esta situación, pero... No, ayer hablamos de Luz Clarita. No, no, pues de Morena, también de Samuel. No, de la otra, de la, de la, de la de Acuéstate conmigo y házmelo a mí, no se lo hagas a la morena. Es hispanista. Hablamos de ella también. Entonces, pues yo creo que la mayoría de las notas... Oye, seguimos con incertidumbre también de Salgado Macedonio y de... Es hoy. Hoy se nos define. Hoy se nos define. ¿Qué onda con... Si, si, Salgado Macedonio... Creo que amaneció pasando 18 kilos. 19 kilos, 19, nos pasó el reporte a Alexis. Ya está, ya está en los huesos, se pone Macedonia. Pobre hombre, está desapareciendo. Mínimo, mínimo, si no, si, si el INE no le da la, la candidatura de, de este... No, yo creo que se va a ir chutando botas por toda la calle. No, pues si no le da la candidatura a Guerrero, va a decir, bueno, mínimo, bajé peso, ¿no? O sea, el estrés de estar... Se habrá de agradecerlo. Claro. No, 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 no. Oye, esta nota que dices, este... Ah, bueno, este, fíjense esta nota. Los brigadistas que golpearon a un hombre. A un presunto brigadista de Morena por golpear a un adulto mayor en la Ciudad de México, en la Benito Juárez. La razón de la agresión, el hombre no quiso dar sus datos. Y dicen presunto brigadista, pero si usted ve la foto, trae su gorra de Morena, su chaleco de Morena, sus calzones de Morena, su todo de Morena. Ya sabemos que Morena usa a estos, este, pseudo brigadistas. Yo creo que hasta, como Néxium, los han de tener hasta sellados. Sí, los tienen, los tienen bien adoctrinados. Dice, brigadista del partido Morena, golpea a hombre de la tercera edad en la Benito Juárez. Pues agredió a un hombre de 71 años, porque no quiso dar sus datos personales, y le dijo que las vacunas no eran un regalo del gobierno. Son los brigadistas de Paula Soto. ¿Quién es Paula Soto? No tengo ni la más remota idea. En su casa, la ronosa ni la de tú. Oye, es que lo que estábamos diciendo la vez pasada, también que estaba, no me acuerdo si era Raúl o era Alonso, con lo que estuvimos haciendo esta plática. Como para qué, Ngaos, quieren hacer un registro. Pues obviamente es meramente el tema electoral. Es el tema electoral, obviamente. Entonces yo creo que desde ahí están haciendo ya ellos su encuesta. Pero es absurdo que estén teniendo un trato con personas ya grandes, que no tengan ese respeto, que no tengan... No, pero este brigadista de Morena lo que hizo es acercarse a esta persona de la tercera edad y pedirle los datos personales. Este cuate dijo, no, la verdad no te los voy a dar. Y seguramente lo increpó el hijo. Y las medicinas no las está dando Morena. Es una obligación de gobierno. Y con toda la razón. Del nombre que sea. Y el brigadista lo golpeó, un hombre de 71 años. Eso es lo que hablábamos el otro día. Te guacanazo en la nariz y todo. Y patadas y todo le dio. Pero eso es lo que hablábamos el otro día, Vero. Que es lamentable. Y que estos cuates de Morena se sienten con todo el... Al derecho. La protección de hacer esta violencia. ¿Por qué? Pues porque escuchan al señor de pantalones largos que vive en Palacio Nacional. Regálenle una engrapadora para que le suba tantito la barbilla. O cinta gris. O cinta gris. Lo escuchan que increpa, que insulta. No sé si tenemos esa nota. Déjame ver si la tenemos. Si no, no me quiero adelantar. Pero ya ves que ahora el ministro Saldívar, pues su designación de que se quede dos años más, va a ser votada por el resto de los miembros del tribunal. El ministro Saldívar dijo, yo no voy a votar, porque obviamente es como votar si me quedo o no. Exactamente. Pero prácticamente no. Pero estos tipos, este brigadista de Morena, que termina golpeando a un hombre de 71 años, es el mensaje de odio de Morena, como lo dijo el presidente. Todos los ministros que no voten a favor de que el ministro Saldívar se quede dos años más, son corruptos y están traicionando a la patria. Es absurdo que haga ese tipo de declaraciones en prensa y a nivel nacional. O sea, no se da cuenta la forma en la que él solo se pone la soga en el cuello al estar haciendo este tipo de declaraciones. Señor presidente, de verdad, no es que tengamos el afán de estarle jorobando todo el santo día, pero es increíble la manera en la que usted expresa. Piensa en voz alta, es lo que yo he dicho. Piensa en voz alta. Exacto, no tiene filtro. A ver, nada más vamos a pensar algo. ¿Qué hubiera, qué desmadre hubiera hecho el peje si Peña Nieto hubiera dicho eso a los jueces? Oigan, si votan en contra, están traicionando. Eso es corrupción. Pero el que le pongas la pata en el cuello a los jueces y le digas, ah, si votas, si no votas como yo quiero, entonces eres malo. Pero si votas a favor mío, entonces eres bueno. Es una estupidez y es algo muy absurdo, muy manipulador, muy denigrante. La verdad está pésima la que está tomando el partido en general. Y como viene de la cabeza que es el presidente, pues los brigadistas, estos peleles que andan ahí en la calle recabando datos, dicen, güey, tengo toda la protección de Morena y mi partido y la doctrina del partido que viene desde el presidente es insulta, golpea, y el que esté en tu contra y el que no esté de acuerdo con lo que tú piensas, le puedes golpear, escupir y patear. Entonces, bueno, pues ojalá que a este tipo lo refundan en el bote. Ojalá se haga algo y que sí sea... Y a un viejito de 71 años, ¿no? ¿Por qué no le pegó un güey de 20 que le ha dicho, ¿sabes qué? No te doy mis datos. Exacto, exacto. La verdad está muy mal todo lo que está... Y digo, apenas van empezando las campañas políticas. Realmente no quiero en qué va a terminar este zafarrancho porque se va a hacer un zafarrancho a final de cuentas si no se les cumple el capricho de... ¿Qué dirán los chairos con esta nota? ¡El PRI pegó más! Exactamente. Van a estar ahorita... A ver, oigan, si alguien de... Algún chairo. A fin de partida morenista nos está viendo, háganos sus comentarios, por favor. ¿Qué opinan de todo este tipo de notas? ¿De un brigadista golpeó un número de la tercera edad? Lo estamos inventando, lo estamos sacando de la manga. Dense un clavado en su noticiero favorito a nivel nacional para que hagan la comparación de lo que estamos haciendo. Si en la cura inventamos algunas notas de repente, pero esta sí es neta. Esta es real, es real, la verdad. Esta es completamente real. Están siendo muy abusivos, están siendo demasiado corruptos, que es lo que están en contra, pero más bien le están haciendo una propagación a la corrupción, como no se dan cuenta con las actitudes que están teniendo. Pero, reprobado PG, reprobado. No, los brigadistas de Morena, que aparte son estos servidores de la nación, pagados por sus impuestos, señor. Exactamente. Y lo que hablábamos en nuestra segunda nota, nomás nos gusta meternos en las notas, pero y era esto que ya hablábamos, ¿no? Es lo que estás diciendo sobre el apoyo hacia Saldívar, que quiere tener el presidente, y quien no lo haga va a ser corrupto. Entonces, pues está imponiendo sus ideas, está imponiendo sus planes de una forma muy, es muy maquiavélico este hombre, está enfermo. Si jueces en la corte votan contra la ley Saldívar, entonces son cómplices de la corrupción. Palabras del... Señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Del señor de pantalones largos, ¿no? Textual, sus palabras fueron cómplices de la corrupción. O sea, eso dijo el presidente. Entonces, es así como cuando, no sé, cuando tu mamá te decía, mamá, ¿puedo comerme un dulce? Si lo comes, te voy a dar una madrina. Si tiendes tu cama, te lo doy. O sea, es el condicionamiento, ¿no? Es un condicionamiento psicológico. Yo creo que ahí más lo estaría... ¿Esto es corrupción, eh? Eso es corrupción, al final de cuentas. Es un condicionamiento psicológico. Es estar manipulando... No, y además es un condicionamiento del presidente de la república que le dice a estos cuates, si no votas por mí, ya te tengo en la mira, eres malo y, pues, me voy a ir contra ti, para me voy a ir contra ti, con todo el poder del Estado. Esto es una dictadura, es opresión. El presidente debería cerrar el pedazo de boca que tiene y decir, oiga, ¿qué opina de la ley Sardinibar? Pues, la verdad es que a mí no me corresponde opinar porque soy el presidente de este país. Me reservo mi derecho de comentarios, me mantengo al margen. Ser un poquito más perspicaz y más inteligente al momento de abrir el hocico, señor, por favor. Porque dice puras tonterías. Te voy a decir una frase que leí el día de hoy y la verdad creo que está muy ad hoc a todo esto. El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y es algo que él ha querido violentar, ha querido manipular, ha querido manosear, porque ha sido la forma en la que él se ha querido... Ah, también manosea el peje. Me refiero al hecho de manosearte, de querer meter... Ah, es que ya ves que los de Morena les gusta. Sí, les gusta la naleada. Me gusta ahí el manoseo, les gusta, les gusta. La constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar al gobierno. Yo no entiendo aquí, en este caso, la actitud que ha tenido este tiempo el presidente respecto a hasta querer hacer... Echarla abajo de nuestra constitución en 1817. O sea, está en una actitud muy... No, pero pues es que él quiere controlar todo. Sí, pero en verdad, yo no sé cómo nadie tiene la capacidad de ver que está amenazando a los jueces de que si votan en contra, son malos y se los va a llevar pifas. ¿Qué haces tú como juez? Bueno, pues en teoría tendría que valerte gorro lo que dice el presidente. Pero señor peje, usted que nos ve todos los días, porque tenemos reporte que usted se conecta ahí en su teléfono mientras está en el baño del Palacio Nacional, porque el presidente a esta hora va al baño. A esta hora le hace efecto relaxante. No, hoy dijo la mañanera a la hora que terminó, ya me voy porque voy a desayunar mi lechita con panejito haciendo chopitas. O sea, ¡chopea! Dijo que él hace chopitas. Entonces, bueno, el presidente haciendo chopitas a esta hora va al baño. Exacto. Y ahí es cuando nos ve. Entonces, dicele, señor, ¡cierre la boca! ¿O qué opina de que va a hacer la votación para el... No puedo opinar, soy el presidente. Lo que yo opine pudiera causar... Ingerir en algo. Este, interferir en la decisión de los jueces. Es un poder independiente. Y bueno, pues que voten como quieran. ¡Punto, señor! Exacto. Yo creo que sería una actitud más positiva, más coherente, más madura. Pero no es... Más maduro. Maduro. Más maduro. No, no, no. Exactamente. Entonces, ya va a entender. Oh, yeah, maduro. Maduro, peje maduro. Bueno, la verdad es que lamentable que el presidente de nuestro país esté amenazando a los jueces. ¿O qué es eso? Es una amenaza. En realidad es una amenaza. Esto es crimen organizado, ¿eh? O sea, lo que hizo el presidente es lo que hacen desde las cárceles los líderes de un cartel a hablar y decirte, oye, juez, si no votas a mi modo, te va a llevar la chica. Es como un... ¡Eso es! Es una extorsión. Es una extorsión a los jueces. Exactamente. Está extorsionando a los jueces. Y yo creo que él no se ha dado cuenta de la figura pública que es un juez a nivel nacional. O sea, un juez es una persona que realmente... Te voy a decir que me da más tristeza. Debe tener un respeto genuino y tiene un poder de injerencia sobre las leyes que no se da cuenta este hombre. Métalo a la primaria de nuevo. No, el presidente no se da cuenta que es el presidente. O sea, ya, ya estás en el tope. Está normal. Pero bueno. Yo sí quiero que nos comenten alguien que esté a favor de Morena o que esté a favor de... Sí, alguien que sea Chairo, escríbano. Hagamos polémica de esto porque no sé si de plano Manuel y yo estamos en un error o estamos despotricando a diestra y siniestra cosas que no deberían de ser. Pero, híjole, insistimos. Abran los ojos. No podemos seguir con este gobierno y van con todo. O sea, también lo que pasó la semana pasada que está... Lo que pasó la semana pasada. Valga la rebusnancia. Lo que pasó el verano pasado. A Jalisco y Nuevo León que los traen la mira para que... Claro, ya de instrucciones. Pero, ¿sabes qué? No me preocupa porque en Nuevo León Morena tiene a su luz clarita. Sí estamos en vivo, ¿ah? Sí. Claro. Es que me dicen por aquí que no se ve, que no... Claro que se ve. ¿No estamos en vivo? A ver, déjame bailo y ahorita vemos a Casi Bailo porque tenemos delay. No, sí, sí, estamos en vivo. Claro, aquí estamos. Y el punto es que finalmente en verdad esto que hizo el presidente es una extorsión, Vero. Es una extorsión. Es hablarle a un juez y decirle, si no votas como yo quiero, eres maloca. Exacto. Y te va a llevar pifas. Entonces, pues bueno. Esa extorsión es una amenaza, es una imposición y la verdad yo creo que él como poder ejecutivo debe mantener un poquito más al margen sus cuestiones de habla. No se da cuenta. No, pues no, no sabe ni siquiera dónde demonio está parado este hombrecito. No se da cuenta que ya es presidente y que estas actitudes ya no van, ya no van, ya no van. Pero ¿sabes quién? Tampoco ya no va, Vero. Es que ya no sabe. Oye, este, nuestro querido niño, niño chiquito, robot Anaya. El robot Anaya. Muy bien. El robot Anaya salió con un video ahí muy intenso de los datos biométricos. Lo malo es que lo dice Anaya. con la Santa Paz. No, ahí siguen los datos, ¿eh? Y ¿sabes qué? Me preocupa porque en el video dice ¿te importaría que el gobierno tuviera acceso a lo que hay en tu teléfono? Fotos, conversación. No, mis fotos, no. Mis fotos, no. ¿Qué pasó? Ahí sí las fotos, sí déjenlas en paz y las conversaciones también. Pero lo que dice Anaya es que el gobierno puede tener con estos datos biométricos acceso a tus fotos, a tu estadía en tiempo real, a todos tus... Pero lo malo es que lo dice Anaya y entonces... ¿Dónde crees? Hasta, este, por protección personal, o sea, eso es una invasión a la privacidad. Eso yo creo que está hasta penado, como por qué tiene que ser de esta manera si eso es una... Es un delito, vaya. No puede invadir nadie en tu intimidad de esa manera. No, el... Mira, aquí el problema de los datos biométricos y como bien lo menciona este robot, el... Pero que tengan acceso a todo ese tipo de información, pues ya es una invasión a tu intimidad, a final de cuentas. ¿Cómo se les dice? ¿Cómo se les decía en las películas de ciencia ficción a lo que son mitad hombre, mitad humano, mitad robot? Un, este... Un... Un sorber, ¿o cómo? Pues que... No, no, ya me acuerdo. Pero bueno, el robotito Anaya, lo malo es que lo dice Anaya y pues nadie le cree porque dice quieras que a tu estatus biométricos, pues no le crees, no le crees, pero entonces lo que él dice es cierto, la verdad sí tiene razón y dice el problema que no ven los chairos es que los datos biométricos ya se van a quedar para ahí para toda la vida. Oye, y una... Una... Este... Un comentario muy importante que dijo que... Ahí yo creo que está muy atinado es el haber dicho el presidente quiere todo el poder, quiere tener el control sobre todo y esto es inaceptable, es lo que estamos ahorita tratando de decir, o sea, al final de cuentas todo conduce al control. Al presidente. El control de los datos biométricos, el control del poder judicial, van por el control del INE. El legislativo, el poder legislativo. O sea... Bueno, y la amenaza que acaba de lanzar el papanatas Monreal. Ah, también. El papanatas Monreal este... Es también, nos está como jefe de un cártel nos está extorsionando a todos los votantes diciéndonos si perdemos el Congreso vamos a una reforma al INE antes de que nos vayamos. Imagínate, es que son... O sea, me estás extorsionando o sea, estás condicionando mi voto, güey. Sí. Me estás diciendo a mi votante o votas a mi favor o si pierde el Congreso por tu culpa mal votante Oye, vamos a reformar el INE. ¿Qué diablos está pasando en este país? Ya nos volvimos locos todos. De alguna forma yo creo que si ahorita está como muy dirigido a que Morena tenga altas posibilidades de abarcar varios registros de candidatura y que sean a su favor pues yo creo que los que estamos fuera de la simpatía del partido pues lo que decía yo ayer hacer el voto seguro cuál es el segundo partido o cuál es el segundo candidato que está más fuerte después de Morena ir todo sobre ese pero quién será pero bueno por ejemplo mira ayer podemos ir viendo desde ahorita analizando las propuestas a nosotros nos toca aquí en Michoacán tú por ejemplo supongo Vero quiero creer que ayer pediste una pizza una coca de dos litros y te sentaste cual final de Champions a ver el debate de nuestros grandes candidatos a la alcaldía por Michoacán por Morelia y bien curioso porque todos están ahorita diciendo que todos ganaron es una tontera todo es así igual día de las elecciones todo sale así de y ya ganamos espérate pues espérate si ni siquiera encerra la casilla yo te voy a hacer mis comentarios ayer del debate del debate no fue debate no en realidad no fue debate nada más fue una exposición de ideas o sea pues ni siquiera de primaria Memo Valencia me desilusionó la verdad fíjate que de hecho de los comentarios que yo estuve leyendo en las redes sociales respecto a este debate es el que tenía mayor simpatía era Memo Valencia pero a mí me desilusionó porque yo dije va a salir acá como pípula va a agarrarse allá a golpes y se va a decir ¿qué onda? y tú y tú y tú y nada como que como Alfredo Adame ándale ándale yo dije va a salir tipo Alfredo Adame no como que se echó sus gotitas de pasiflorina y se relajó no yo siento que algo más hardcore este no pero de de value o algo así ok iba bien tranquilito se dirigió a todo el mundo con mucho respeto algo que le tengo que destacar nuevo Valencia es que a cada uno le dijo wey tú eres chido aquí a ti te ha ido bien aquí tú has hecho bien o sea como que dio reconocimiento a los demás de que algo bueno habían habían hecho pues son estrategias a final de cuentas ¿no? obviamente si les preguntaron por ejemplo del aborto y pues todos la misma tontera no pues es que no pues que cada quien no pues yo no sé o sea que había hecho sí que aborten no que no aborten no se definen cero este propuestas la verdad es que no no vi mucha propuesta eh las candidatas mujeres Marx hablando mucho del tema del agua y de la sustentabilidad es que es muy es obvio ¿no? de alguna manera cada uno está enfocado a un determinado problema que podamos tener dentro de la ciudad de Morelia está muy bien que bueno que se quiera atacar están haciendo exposición de sus de de sus propuestas está excelente yo creo que lo que nos tenemos que fijar para realmente poder tener un discernir hacia donde nos vamos a dirigir y a mí como tú sabes es ver cuál tiene la canción más bonita sí quién le hizo la mercadotecnia más padre o cuál pone más más banderas en los semáforos exacto ya me tienen las oye las mojijangas que están ahí afuera de sus no date una vuelta están pero y este y Iván Pérez nadie me conoce negrón no seas gacho Iván Pérez el no nadie sabe quién soy negrón este pues también ayer sabes que me cayó gordo ayer que o sea sin discurso y aparte siempre no y bueno Andrés Manuel López Obrador verdad y y ya saben quién vamos a votar porque voy acompañado y ya saben quién o sea es es así como la de Mireles no o sea como nadie me conoce me cuelgo del peje o me cuelgo del difunto Mireles la verdad es que Iván Pérez oye Iván ya no te cuelgas de Mireles porque aquí la esposa es la que anda duro no no de Mireles del peje del peje se colgó este yo así como vi creo que los únicos que tienen grandes posibilidades de ganar es o Valencia o o Alfonso Martínez yo también les veo como mucho potencial este de alguna forma yo también ahorita estoy viendo en mis redes sociales del proselitismo que se está dando ya ya wey ya wey aparte este las campañas hay traen sus batucadas sus banderas esa es otra tipo de manifestación yo es que están muy fuertes las campañas pero yo sí estoy viendo muy imponente a a quién a este Alfonso y a Memo Valencia mira es que Memo trae mucho arrastre y en otra red por ejemplo en Instagram estoy viendo muy fuerte también a Vanina y a Mark Zagir oye qué onda con Omega yo la veo media apagadona no no ya ya no ya no ya no Omega ya le dije o sea ella ya no entró en la candidatura el PT se pegó allá morena y supongo que van ahí con la de Iván nadie me conoce Negrón pues en fin ahora sí que pongan mucha atención en cada momento que ustedes vean una propuesta una visita a sus colonias de los candidatos acérquense propongan conozcan exactamente porque animó que cuando yo llegue a votar ve ahí y diga a ver voy a votar pues un team marín no este cual era este es el que estaba fuera de suburbia y hacía tum catu catu pero este tenía más banderas en la Lázaro no este tenía más banderas hay que saber o sea en serio una vergüenza las campañas por eso y yo creo que por eso lleva ventaja Alfonso porque como Nay propone pues el único que ya estuvo y que sabes que hizo que ya trabajó que medio te acuerdas de alguna propuesta es de Alfonso pero todo lo demás es que fíjate el eslogan que está trabajando también Alfonso dentro de la campaña vuelve a Morelia vuelve a Morelia vuelve a Morelia yo no sé es una forma como muy de como la segunda y nos vamos o algo así bueno ayer ayer habló mucho de que Morelia su segundo proyecto o terminar mi primer proyecto o algo así pero bueno oye es que también es algo bien importante y de lo que hemos platicado con las personas candidatos que nos han estado visitando aquí en el programa todos quieren venir todos ahorremos un poco del presupuesto de agua de todo de todo ya las dejé hablando ya pero ya por el comentario del otro día ojalá que digo yo como propuesta como ciudadano como la apertura que tengo en este medio informativo sigan una secuela hagan una secuencia de lo que esté dejando el gobierno anterior para terminarlo las obras que hay y se pueda tener un sea consecutivo lo que tiene el gobierno porque muchas veces a nosotros como ciudadanos se nos olvida o lo vemos por el color o lo vemos por el azul pero si no por la parte de hasta ¿quieres que sigan quitando las banquetas ahí del acueducto? claro que ya se acabaron o que sigan poniendo macetas en el río macetas inútiles podan todas las jacarandas del parque central que está ahí por el OAPAS también no, no continúe con lo que hizo este gobierno no, me refiero a lo bueno por ejemplo que terminen por lo menos el distribuidor es un desmadre ahí no, pero mira tienen los hoyos abiertos pero eso está bien eso es sobra se está haciendo van avanzando yo no sé cuántos accidentes ha habido ahí en la noche alguien que vaya bien Robles que vaya bien Robles ahí manejando en la noche imagínate todos vienen pues bien vero pero bueno no, nada de eso en serio candidatos hagan propuesta quiten ese ruido infernal esas estúpidas banderas de cada semáforo eso no me dice nada de ustedes te pitan aquí en la oreja y luego te dan basura a madres yo todo lo que me dan voy lo tiro a la basura no los leo este pónganse a hacer propuestas ¿y sabes cuál es el problema? que cuando terminan las campañas que va a ser en época de lluvias y demás todos sus plastígicos y fregaderas se van a las alcantarillas y es un tapadero por eso nos inundamos sí, por culpa de los políticos en sus campañas oigan hay una propuesta de campaña que con todo ese tipo de plásticos y de de las marcos que tienen de madera hagan casitas para los perros hacer casitas para perros hacer casitas para perros y la otra es ya este al público en general este no vean debates porque yo ayer la lenta lo vi es una pérdida de tiempo ¿cierto? no, sí, sí es una flojera una pérdida de tiempo este terrible vi rápido lo que tenía que ver para la nota y inmediatamente le cambié a ver la serie de Luis Miguel sí, papá venga Luis Miguel exacto pero bueno ¿sabes quién está haciendo una campaña de locura a mí, Vero? ¿a quién? nuestro candidatazo nuestro candidatazo del del pez mi amigo entrañable del alma Alfredo Adame ay, este Alfredo Adame se voló la barba qué buena nota de ayer se voló la barba claro que usted ya lo vio si usted no tiene redes sociales yo creo que es muy conocido que este señor que lo culo se ha hecho una una propaganda de ser una persona neurótica de cómo reacciona dice que dice que él no se enoja lo que pasa es que la gente lo hace enojar o sea, es que las demás somos lo que lo hacemos enojar es el candidato Alfredo Adame diputado por el distrito 14 de Tlalpan él va por el partido redes sociales progresistas y pues ya sabemos que es un maldito loco desenfrenado pero en serio en serio es un tipo con un problema enorme porque o sea no deberían de darle un baño grita y está loco y mienta madre pero te están entrevistando y está diciendo no la verdad es que yo quiero combatir porque hay mucha violencia en este país educada este sensato formal educado sensato re chinga saturnal baboso güey espérate pues yo siento que es bipolar está súper bipolar este güey seguro es algo de Biden porque el presidente de Estados Unidos Biden es igual de bipolar que Adame pero hoy la verdad es que nos regaló una joya de nota Adame y luego iba de coche en coche así bajate y luego el de atrás tú también tranquilo papá ay no estuvo maravilloso ese video es una joya gracias Alfredo permanecer por la eternidad gracias Alfredo por tanta tanta felicidad yo sí voy a votar por ella exactamente te imaginas que joya este güey en el congreso ahí se un compañero le llama a la mesa muérete hijo de tu oigan entran a mi muro yo lo tengo ahí publicado está genial el video es un hermoso video sígalo búsquelo búsquen video Alfredo Adame por ahí le va a salir porque está en todos lados yo le dejé el repeat repeat press yo lo quería seguir viendo está hermoso es una joya y bueno sígalo pero en verdad este cuate es un loco deberían de de medicarlo pero pues yo creo que es algo que que ha de tener su presidente de partido ya para o debería dejar la cocaína o sea de amarrarlo un ratito con bozal porque si se me dio de chaveta pero vuelvo fíjate nos estamos riendo Alfredo Adame que si estuvo muy gracioso y le agradecemos que nos dé este tipo de material pero otra vez se lo hemos hablado mil veces en este programa neta redes sociales progresistas bueno a ellos si los disculpo no deben de tener un varo para tener alguien que reclute pues a lo mejor esto es lo que les hace tener el recurso no hacer este tipo de ridículos en la calle pero yo no sé no hay nadie que haya dicho dentro de esas horas progresistas oye no estamos poniendo de diputado una bomba de tiempo yo creo que el presidente de donde estaba viendo madre con este de plano que vamos a hacer a ver a ver quítenle el micrófono o ha de ser su díder y le dijo oye me debes lana güey no es que no tengo hazme diputado güey está bien ya sé o sea pero como es posible aparte estoy seguro que si este cuate llega al congreso va a haber sangre algún día no este de plano si se va a agarrar a moquetazos va a haber sangre si lo cual no estaría tan mal es un hombre muy volátil es muy explosivo es muy impulsivo la verdad que si tiene unos comportamientos que es hasta como de verlo nada más de lejos Alfredo Polvoradame Alfredo Polvorina dame si es volátil que loco que loco en verdad pero bueno yo si agradezco la verdad que haya estas joyas en la televisión para poder hablar de ella sabes que hoy me voy a acostar viendo el video así en ripito yo creo que lo voy a poner de alarma en las mañanas ay imagínate para que te levantes bien motivado si soy una persona honesta educada ay está buenísimo véanlo por favor no se van a perder una maravilla como esta oye otra de las notas que tenemos a partir de mañana de mañana si usted está en el rango de los 50 a los 59 años corra a la página a registrarse porque le toca vacunación le toca la vacunación pero pero de plano México es una maravilla porque oye es que es el único país que está haciendo por este por rangos el tipo de la aplicación pues quien más está haciendo si tú tienes de 10 a 15 claro en Estados Unidos están vacunando a todos a 10 y siniestra en Europa igual el gobierno de México informó que este martes sobre el arranque de la nueva etapa de la vacunación de 50 a 59 años esta iniciaría iniciará con el pre-registro Alonso corre a registrarte por favor de las personas a las cuales podrán ingresar en el portal mi vacuna salud aquí vienen los las cuestionamientos oye te voy a hacer sincera fíjate que a mí me pasaron el link la semana pasada no la semana pasada el domingo este que también está ya para mayo junio el rango de los de 40 a 49 años que yo entro en ese rango pero no reveles tu edad por favor no me importa por favor bienvenido tienes muchos fans tengo 42 años no está está bien ebria Vero no le crea tiene otra edad este ya me quise yo apuntar para ver qué show pero la página sigue insistiendo que solo es para personas de 60 años así que insistan porque mañana era hasta hoy pero a ver mi punto es el siguiente pero entonces porque están corriendo ya la nota este portal que te dicen que se registren los de 50 es la dichosa página que supuestamente no servía pero esta es la misma de los viejitos si claro pero acuérdate que también vimos que la página o registrarte no sirve absolutamente para nada porque hubo millones de viejitos que llegaron sin el registro y de todo como los vacunaron entonces te registras o no te registras pues yo creo que si sería una opción porque este rango que es de los 40 a los 59 años creo que es una población bastante amplia pero no tengo internet ¿qué hago? pues espérate que abren otra comisión aquí o sea si ya no lo que has este registro y tienen dos dos entradas quien se registró y quien no se registró y ambos los van ah o sea una es VIP y la otra es al matadero la otra es al matadero ok como cuando llegabas adelante entonces tú sí invitas a la gente a que se registre ah yo sí yo no ¿por qué no? no pierda su tiempo no sirve de nada no se registre llegue usted fórmese y le van a poner su vacuna pero pues vas a hacer al final porque pues le están dando prioridad y ahí estarte solero si encuentras con este friazo que está haciendo yo no pues me voy a dar otra recomendación llegue con una muleta lleve una cifra enyesese un pie y le van a dar prioridad entonces ya se mete y en cuanto lo vacunen suelta la muleta y dice oh la vacuna me ha curado ahora puedo bailar es un episodio de los simpson oh estoy curado ay martín la vacuna la vacuna entonces es este yo digo que no se registren se va a hacer una perdera de tiempo no sirve la página realmente el registro nadie te lo exige exacto exacto es algo nos quieren tener como la escuelita tenemos el dato pero de la población que comprende entre 50 y 59 años de edad la busco ahorita pero una será un ad ahorita con esta parte de del intervalo que hay de vacunación Marcelo Ebrard dialogará en Rusia para acelerar la entrega de las vacunas para traer más vacuna más vacuna entonces este pues bueno yo creo que es el único que va a estar chambeando de la 4T tanto él como Claudia Sheinbaum me sumo a tu a tu aprobación a estas dos personas Marcelo Ebrard se va se va a reunir con el canciller ruso se llama Sergei Lavrov Sergei 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 Lavrov se va a reunir con él es su homóloga en rusa para traer más vacunas Sputnik esta es una dosis ¿verdad? esa son dos dosis son dos dosis también Sputnik yo quiero la Sputnik o sea si a mí me van a escoger yo quiero la rusa no los rusos se me hacen como buenos ya ves que les encantaba envenenar gente en la guerra fría ellos saben de qué hablan con las vacunas ellos saben de qué hablan ah bueno pero estas también son las vacunas aquí está mira el porcentaje a nivel nacional de los 119 millones y medio de habitantes en la encuesta internacional son 23.4 millones de la población de 50 años a 60 23 millones o sea estamos hablando prácticamente es el 10% de la población aproximadamente sí pero para los viejijitos se llevaron dos meses ajá y en teoría eran 15 millones ajá que realmente nunca fueron los 15 millones no pues ahorita que no ves que están repartiendo a diestra y siniestra hasta con las personas indigentes en la ciudad de México por eso o sea como que el el conteo del Inegi dijeron hay 15 millones de viejijitos pero no sé qué pasó o sea de haber muerto unos 7 millones porque nada más pero no fueron a vacunarse los 15 millones de viejijitos pero ahora la segunda etapa la población es más es lo que te digo es un intervalo más grande de gente más productiva y que seguramente la gente entre 50 y 59 años que se puede mover con mucho más facilidad va a haber más demanda de las vacunas entonces ¿cuánto crees que va a llevar ese periodo? con los viejitos se habitaron tres meses es lo que decíamos el otro día aquí con Alonso o sea para el paso que vamos yo creo que nuestro rango de vacunación va a ser como para el 2024 o sea digo si estamos en esta situación así porque el siguiente rango que es de los 30 a los 40 años yo creo que es más grande la población que hay pero si a los viejitos que vacunaron como a 7 millones se echaron tres meses ahora estamos hablando de prácticamente el 23 millones 23 millones 23 millones de 50 y 59 que es el 10% de la población se van a aventar ¿qué te gusta? 6 meses cállate ¿no? imagínate cómo va a estar eso o sea va a ser una locura la verdad yo creo que si deben yo insisto que deben agilizar o deben de cambiar la estrategia de vacunación porque para mí no es factible pero aparte los viejitos estaban ahí sentaditos y apenas podían moverse acá ya los de 50 y 59 ya van a empezar los empujones y los gritos y los golpes esperemos que no se salga de de verdad esperemos que así sea de una manera organizada porque fue muy triste ver yo pasaba por Seú que era un camino que tomo algunos días de la semana y eran filas y filas y filas de viejitos ya o sea ya petrificados ya momiquitos o sea así Manuel hombre contigo oigan de verdad esperemos que el gobierno busque una mejor estrategia porque esto está cañón estamos muy retrasados con esta solución que están tratando de poner los países ahora sí que de primer mundo que yo creo que están tratando de están realmente apagando el virus en sus ciudades y aquí pero estamos y luego rechazando las vacunas que ya teníamos ahí medio pactadas con con los hindúes quédate tranquilo hombre quédatelas acá en México no las ocupamos échate un taco total al fin que acá ni las necesitamos oye una nota que tenemos nota curiosa porque ya nos vamos ya nos vamos a caray bueno nos quedan unos minutillos pues hubo muchísimas personas como unos 900 clientes de internet que se quedaron sin señal debido a que unos pequeños animalitos les cortaron los cables yo creo que castores que estuvieron malditos castores vamos a terminar con la fauna no que pasó Manuel ve nomás mejor acabemos con el ser humano que somos el peor cáncer del mundo dejó a 900 clientes sin internet se quedaron sin servicio durante 36 horas debido a que una familia de castores mordió las fibras ópticas y dejó a toda una comunidad si son bien destroyerlos los castores si son imagínate nomás pero 900 estaban afilando los dientes no es ciertas personas sin internet por culpa de las castores vamos a terminar con toda la población de castores no son bien bonitos la verdad pues fue esa travesura del día tenganles paciencia no pasa nada se vuelven a instalar y punto no pero las tareas que nunca llegaron los correos que jamás llegaron los whatsapps que nos enviaron todo por culpa de los por maldita fauna tóxicas no por qué no me contestaste el mensaje el castor oye no es que un castor tiene internet ajá sí jaja soy tu tonta o qué no en serio mi amor es que fue un castor bueno pues ya lo sabe si usted ve un castor este acabe con él no porque si no los castores acabarán con nuestro internet déle algo de comer para que no coma fibras ópticas ha de haber traído harta hambre mi vero harta hambre miren nos queda una nota pero se me hace ya que no la vamos a alcanzar a dar oye la de los óscares porque ah de los óscares sí arrastrando pues bueno yo ayer confesé que no confesé que no los había visto fue la entrega de los premios óscares me dio mucho gusto que una vez más anthony hopkins que es de mis actores favoritos de forever and ever y de por toda la vida esa cual película es tú la del padre que dicen que está muy buena no la he visto digo yo tengo mucho que no voy al cine y no pienso ahí porque me voy a contagiar de covid pero vaya al cine vaya al cine no hay covid en el cine la película que ganó la de mayores premios fue la de no malán que ganó como mejor película ganó como mejor dirección y como mejor actriz se arrasó con los premios de los óscares ahí también estaba viendo que ya ves que la audiencia que tenían los óscares eran millones de personas bueno pues esta es la entrega de premios que menos personas han visto la entrega de los óscares obviamente por la pandemia yo creo que era un evento bien esperado muy padre estar en la noche con expectativa y todo la verdad como que obviamente el tema de que haya sido más chiquito como que a nadie le interesó la verdad la verdad es que ninguna de las películas que estuvo ahí en los óscares la vimos yo no vi ninguna todas las que vi parecieron desconocidas no sabía si estaban buenas pero si puedo decir que escuché bastantes buenas críticas con la de Anthony Hopkins que este estaba muy 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 comentada la película de hecho no pasaron ningún video no se presentó él a recibir su premio ni un agradecimiento ni nada pero ¿por qué? pues ya está pues grande ya está andaba por ahí remojando la la placa en el vasito pero espérame y tres medio mexicanos ganaron un premio y el peje los felicitó yo creo que no tenía ni idea de qué hacía ni a quién felicitaba le digo tienes que felicitar a los que ganaron por este el mejor premio de audio por la película esta de ¿cómo se llama? no sé la de las señas la verdad es que fueron unos óscares bien descafeinados bien chavas y el presidente los mandó felicitar seguramente no tenían ni idea de qué diablos le hablaban pero bueno esperemos que se vaya el COVID porque a mí sí me gustaban los óscares yo me ponía mi smoking y todo y me enfrentaba ahí en frente de la tele a mí me regañan mucho porque nunca en mi vida he visto ni siquiera las películas de volver a futuro ni las de star wars ni nada yo sé que soy una inculta cinematográfica pero la verdad a mí me gustaba ver los premios óscares sí era divertido y lo que ha afectado el maldito COVID sí terrible nos ha dado una rastrada terrible a todos a todos que ya se acabe esto por favor pues ya vayas a vacunar ya lo sabes si usted tiene entre 50 y 59 vaya regístrese y severo yo digo que no se registre ahí nos cuenta cuál fue la mejor opción si registrarse o no lo que sí es que se vacunen qué más Vero que se nos quite por ejemplo también esa esa mentalidad que hay muchas personas ya ahorita muchas mamás modernas y nuevas de no querer vacunar a los hijos que a lo mejor fíjate que yo he conocido ahorita a mucha gente he tenido unos clientes que este tengo una muy muy curiosa que es de la ciudad de México que está buscando una casa que esté fuera de las antenas porque dice que ahorita con todo esto de la vacuna nos tienen ¿en serio? necesito una casa en Aurelia que esté lejos de las antenas del 5G porque ahorita que va a estar el 5G que la vacuna nos están metiendo un chip para estar siendo rastreados y demás yo te juro que yo la escuchaba en el teléfono de la vacuna ¿qué? ¿quién se deschavetó? bueno si tienes razón vacunaron al PEG y está totalmente deschavetado pero esto fue hace una semana está deschavetado desde que está en campaña desde el 85 ok desde cuando anda en campaña este hombre desde el 42 está en campaña el PEG ¿no? exactamente andaba ahí en la segunda guerra mundial así de voten por mí por favor bueno todo este círculo que hay al grano Verónica vacúnense vacúnense hay que ser personas sensatas regístrese yo realmente soy una persona fiel y creyente de la ciencia por favor háganlo de la cienciología como no somos amantes de la cienciología ya nos vamos síganos ya lo sabe de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por las plataformas de provincia en Facebook por Instagram por YouTube por Spotify Instagram como la cura noticiero y cheques el portal www.periodicoprovincia.com porque hoy tienen que dar el fallo de Félix el Gato y de Raúl Morón que ya está por colgar las primeras lonas este ya de estar ahí en su casa a tener la cochera invadida de propaganda de propaganda ya no sabe de dónde poner las gorras y todo eso pues ya ojalá que le den luz verde a Morón exacto y si no y si la neta no se la dan qué gachos que se le hicieron cansar imagínate la traen al pobre se pasaron pero bueno ya nos vamos gracias a todos por acompañarnos nuevamente gracias por su tiempo aquí estaremos el día de mañana de 12 a 1 chao que tengan muy bonita tarde cuídense bye bye Manuel bye 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 Gracias.